El Servicio de Administración Tributaria decomisó en aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún 40.000 euros y otras divisas que en conjunto excedían 10.000 dólares americanos, las cuales pretendían ser ingresados de manera ilegal a territorio nacional. El organismo fiscalizador informó que derivado de las acciones de inteligencia, además de los 40.000 euros, fueron decomisados 73 dólares americanos, 620 pesos mexicanos y 96 pesos cubanos, divisas que al sumarlas excedían la cantidad de 10.000 dólares americanos. Señaló que estas fueron localizadas dentro de sobres, los cuales se encontraban en los compartimientos de una maleta a color negro, sin etiqueta de reclamo y un portapasaporte del mismo color, pertenecientes a un pasajero mexicano procedente de La Habana, Cuba.